¿Cómo les va? Bienvenidos a el show de Problema Hoy. Nos vamos a meter con una historia que es típico de una mala separación. Y de verdad que es terrible, terrible pensando en los hijos. Muchos dicen que cuando uno se separa de su pareja teniendo hijos, se destruye lo que tanto cuesta construir como la familia. Y sinceramente hoy van a encontrar, supuestamente, porque es así el ex marido como acusa, a una mamá que le soltó la mano a su hija. Y van a entender cómo una madre, es raro, te juro me cuesta entenderlo, así que quiero que me ayuden, cómo una mamá le puede soltar la mano a una hija una vez que está separada. Ay, qué feo. Se separó porque nunca bancó a la hija, se separó porque nunca la soportó. Digo, no es fácil separarse. Ahora, ¿uno se separa de su pareja o se separa de los hijos? No, me dicen no. Bueno, uno se separa porque no se banca la familia, vos te separás de tu marido y le decís, nos vemos, te quedás con mi hija, hacete cargo, nos vemos en Disney. No sé si es así, ¿eh? Así que bienvenidos a todos, vamos a analizar qué pasa. Marcelo, ¿cómo te vas? Bienvenido, ¿cómo estás? Ahí vamos. Ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, sí. Bueno, ¿es tan así como que tu hija que no le da más... Perdón, ¿tu ex mujer no le da más pelota a tu hija? No sé, están cualquiera. Para, están cualquiera. Yo están cualquiera, me imagino, no sé, si no estuviésemos en pandemia es... Eh, boliche, 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 boliche. Revoliendo. Está para un hashtag, Fer, ¿no? Sí, ¿y sabes cuál es? En cualquiera SDP. Ahí está. En cualquiera SDP. En cualquiera, ok, perfecto. Pero ¿por qué dice que está en cualquiera? Porque yo la llamo por teléfono, por ejemplo, y no me atiende. Bueno, sos el ex marido, ¿está vos? ¿Para qué la querés llamar? ¿Para qué la llamamos, señor? Para saber cómo está mi hija, porque según mi hija no está nunca, no hay comida, la casa es un desastre. Tu hija es chiquita, es adolescente, es grande. Es adolescente, pero bueno... Adolescente, ok, perfecto. Quedamos en... Y tu hija te plantea, che, mamá no me da pelota, cada vez que voy a verla, nunca está. Digo, ¿qué es lo que pasa ahí? No, el problema es que no sabemos dónde va. Ella se va a la tarde, noche, y no sabemos dónde vuelve. ¿A qué hora vuelve? ¿Dónde va? Entonces es que sos como... Para vos que querés tener control de tu ex mujer. Realmente habla a la ex mujer, no a la hija, Rolo, para que entiendas en cárcel con las dudas. Yo lo que quiero es que Viviana se haga cargo de la nena, o sea, es una nena todavía, o sea, quedamos en eso cuando nos separamos que ella sí va a ser responsable. Pero la nena tiene 10 años, 11 años, 15 años, 25 años. No, es una adolescente. Pará, pará, Viviana, ¿cómo te...? Bienvenida, Viviana, ¿cómo estás? Hola, Nico, ¿cómo estás? Acá. Veo, entiendo que estás enojada, pero veo como que ya superaste la separación. Yo lo veo como, viste, de la soga diciendo... El enganchado. ¿Alguien dejó a alguien? ¿Se dejaron los dos? ¿Cómo? Ah. El señor. ¿El señor te dejó a vos? El señor quiso dejar la reacción. Vos le pediste la separación. Pero todo tiene un momento. ¿Y por qué? Pero pará. Esto es una ridiculez. Si vos le pedís la separación, ¿para qué querés saber dónde está todo el tiempo tu ex mujer? Claro. ¿Qué hace? ¿Con quién está? No, yo quiero saber de mi hijo. ¿Chapa con otro? ¿Chapa con...? ¿Qué sé yo? Tu hija tiene 18 años. ¡Ah! Uy, se la ha ganado. Porque toda como si fuese una beba de 15 años va a la casa de la mamá y se puede quedar sola. Pero, completamente. Y qué mejor que quedarse sola a los 18 años. ¿Cómo que...? A ver, ¿qué pasa? Contame un poco. A ver, definilo a Marcelo, a ver. No, controlador. 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 Manipulador. Manipulador. O sea, es como el... No, soy un padre. A ver, yo te pido el divorcio, vamos a separarnos, pero quiero saber qué hacés, con quién estás, dónde vas, con... Claro, me llama las 24 horas. Como si fuese tu marido todavía. Como si fuese mi marido que le dé explicaciones. Perdón, ¿sos el marido de ella? No, no, no. No es más mi marido. Vamos a analizar y vamos a ver qué pasa. El tema me preocupa, obviamente, la hija. Es chica, es grande y yo, 8 años. Chuyito, bienvenida. ¿Cómo andamos? Hola. Buen día, buen día. Qué tema este, ¿no? ¿Vos sabés qué? Hay muchas mujeres, no digo que sea el caso de Viviana, recién estamos conociendo, pero que de alguna manera, por vengarse de ese hombre que las dejó, ¿qué pueden hacer? Bueno, lastimarlos dejando a las hijas a la deriva o a los hijos a la deriva. Pero pará, pará, perdón, semejante estupidez, jamás hagan eso. No es mi caso, no es mi caso. No es el, pará, no es el caso de ella, dice ella, no sentí que sí es. Hace eso, o sea... O sea, toma venganza con tu hija por vos, para vos. No le mandás un mensaje, te clavo al visto y no te lo responde, o sea. Bueno, pero vos también. Por lo menos responde. Mi hija tiene celular, yo con ella puedo hablar de lo que sea, no te necesito. ¿Con tu hija si hablas? Sí, por supuesto que sí, vive conmigo. Silvia, bienvenida, Silvita, hermosa, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo estás? ¡Bien, Lina! Buen día, muy bien, muy bien, muy bien. Quería hablar con Viviana. Habla tranquila. Por supuesto que siempre le damos la bienvenida a quien trae el problema, que es Marcelo. Marcelo, vamos a tratar de resolver esto. Pero, Vivi, quería mostrarte algo acerca de lo que dice Yuyito, que no te hiciste cargo, por ahí desarmás un poquitito el paquete y te agarrás una porción, aunque sea una porción. Vivi, cuando vos decís, el señor me dejó, el señor me dejó, estás mostrando claramente mi vida por PNL, programación neurolingüística. Al hablar, nos estás mostrando que te jode, te está molestando, te duele. Pero para, ¿te arrepentiste? No, 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 la realidad es que el que arruinó la familia es él y ahora me reclama a mí que me haga cargo de cosas que no me corresponden y que yo sé hacer las cosas perfectamente. Yo te pregunto, ¿vos te olvidaste de ser mamá? ¿Dejaste de ser mamá? No, para nada. ¿Ella se olvidó de ser mamá? Ella se olvidó de ser mamá. No, no, no. ¿Y quién sos vos para venir a decir que se olvidó de ser mamá? Digo, la dejaste y encima la reclamás más de lo que la reclamás. Pero soy el padre de la nena. ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a la reclamar? Ahora se acuerda que es el padre de la nena. Ahora se acuerda. Y yo soy el padre de la nena. Pará, pará, pará. ¿Y si tiene razón? ¿Tiene razón en que ahora se acuerda el padre fatal? Pero ¿por qué debería creerte si qué mejor manera que tomar distancia para ver qué calidad de madre o padre sos? Claro. ¿Por qué se da cuenta de decir, che, si no estoy yo, no le da ni pelota a nuestra hija? Doctor Carp, bienvenida. ¿Se acuerda usted? ¿Cómo le va? Bienvenido, ¿eh? Gracias. ¿Cómo anda? ¿Bien? Estaba pensando. Yo cuando me separé... ¿Estaba? Estaba pensando. Ah, piensa Carp. Bueno, cada tanto pienso. Qué bien. Cada tanto pienso, o sea... Sí, hay días cuando se piensa. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Uno puede pensar todo el tiempo. En general los fines de semana pienso. Sí, sí. Y yo cuando me separe voy a ser cualquiera. ¿What? Porque todo está... Perdón. Todos nos vamos a hacer ahora. Perdón. Hacer cualquiera. Divertirse. ¿Qué es hacer? Menterse en una aplicación de cita. Bienvenido. Digo, uno tiene que reinventar la vida o recalibrar la brújula, ¿me entendés? Recalculo. Pero es hasta brújula de 1820 me pusieron. Ponemos la más moderna, pero no importa. Igual, uno tiene que reorientarse. O sea, vos estás buscando tu vida, rehacer tu vida. Me quiero rearmar de nuevo, pero todos me cuestionan. Esperá. Fer, bienvenida. ¿Cómo te vas? ¿Cómo andan, Nico? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Acá viendo este caso terrible, este hombre. Ah, viendo López. Pensé que eras parte. No, soy parte. No puede ser. Comprate pochoclos. Claro, falta un sanguchito. Yo quiero un silloncito acá, esos que tiene... Ya lo vamos a pedir. Mañana lo pedimos. Por favor, Rolo. Rolo, ya lo está pidiendo. Para mañana del 2073. Fer, ¿cómo es el hashtag de hoy? En cualquiera SDP. En cualquiera SDP. Ah, creativo, ¿eh? Y sí, porque este... Yo igual estoy a favor de la muchacha, de Vivi. Claro, te separas. ¿Quién es la muchacha? Vivi, la vida loca, ¿no? Claro, déjenla en paz a Vivi, por favor. ¿Vos tenés ganas de enamorarte otra vez? ¿Tenés ganas de formar pareja otra vez? ¿Tenés ganas de...? ¿Viste que cuando uno se separa, empieza a ver y dice... ¿Por qué salí con este tipo? Pero nadie le prohíbe. ¿Por qué salí con esta mujer? Nadie le prohíbe que rehaga su vida. A ver, yo no le prohíbo que rehaga su vida. ¿Te puedo decir algo? Y acá hay algo que es muy importante. Pero me controlás todo el tiempo, Marcelo. Perdón. Acá hay algo que es muy importante. A la niña controlo. Que es lo siguiente. Sí. Es lo siguiente. Uno puede tener cualquier tipo de pruebas. Sinceramente. Quizá él se separó como canchirito. Ah, está enamorada de mí. Chao, volverá a quedar reconquistada. Chao, ya solita, claro. Ahora cuando te diste cuenta que te soltó la mano y te das cuenta lo que no tenés, empezás a atacar a través de tu hija. Es como un triángulo de las bermudas. En algún lugar esto se pierde. Dejáme ver esto. A ver qué les pasa. Y cómo vive la hija. Está en 18 años. Ah, chiquita. A ver qué pasa. ¿Cuál es ahora? ¿Cuál es seis de la mañana? ¿Cuál es la mañana? ¿No hay algo para comer? ¿Cuál es la mañana que se invertía en el sol? ¿Cuál es la mañana? ¿Cuál es la mañana? ¿Cuál es la mañana? ¿Cuál es la mañana? ¿Cuál es la mañana que se va a trabajar? Sí, te lo vas a, querida. Está muy bien. Te felicito. Ah, pará. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Mirá la hora que llega. No sabía que te estaba llevando mal con tu hija. ¿Pero de dónde venís? ¿Sabés qué pasa? Todo el mundo me controla. De golpe ahora todos quieren saber qué hago. Pero pará que llegás a las seis de la mañana. Ahí está mi vida. ¿Cuál es el misterio? No tengo por qué dar explicaciones. Totalmente. Ella ya es mayor de edad también, aparte. No tengo por qué dar explicaciones en mi vida. ¿Pero qué tiene que ver que sea mayor de edad? Si nosotros queremos saber de dónde venís vos. No, la nena. ¿Qué sos? ¿Nosotras? ¿Nosotras? La nena y yo queremos saber de dónde viene. ¿Qué sos la Interpol? Son ridículas. A ver, cada uno. ¿Qué sos la Interpol? Segundo, a ver, cada uno. ¿Pero quién te cree que sos, Marcelo? ¿Vos para saber dónde estás? Ah, cambió acá el tema. Cada uno es el que quiere con su vida. ¿Y qué te da derecho a eso? Dejala tranquila, dejala en paz. Se está divirtiendo. Seguramente con vos fue un bodi. ¿Tiene la vida? No. Que está aprovechando el tiempo perdido. ¿Sabes qué me imagino de vos? Que sos el tipo o que no maneja horarios o todo lo contrario. Que labura de 9 a 6 de la tarde, oficinista, toda la rutina armada. No, yo tengo una peluquería y yo tengo mi horario. Ah, peluquería. No tenés horario, disculpame porque yo tampoco. ¿Nunca pasó que caíste 6, 7 de la mañana en tu casa? ¿Nunca pasó que caíste 6, 7 de la mañana con las copitas de más? ¿Nada? ¿No? ¿Nada? ¿Cambió ese clamo? ¿Nunca pasó o estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? Claramente está mintiendo. Es como el que... Paraís, ¿y la que miente sos vos? Vos imaginate que la verdad va a llegar a la... Pará, pará. No es ejemplo eso. Yo siento que cada uno de ustedes me quiere convencer a mí. Por momento me siento su hija. Porque digo, quizá le están llenando la cabeza. Pobre chica, debe estar explotada. Y si es que es feo. Silvia, ¿qué pasa con los hijos? Digo, tomados como rehén, como un punto de conflicto, ¿no? Esto es por tu culpa, tu madre, tu padre. Ay, qué insoportable. El mío. Mirá, es buen momento para que expongas esto de tomar a los chicos como rehén. Porque en este momento, en este mismo instante, este señor Marcelo mostró la hilacha. En realidad, no viene por la hija. Totalmente. Viene. Y lo dijo recién. Gonzalito, pásame el tape. ¿Por qué quieres saber de dónde viene la germu, mi amor? No, la ex. ¿Te echapaste, Marcelito? Gonzalito, vos querés saber, no, nosotros nada. Nosotros nada. Soltá a tu hija. Soltá a tu hija, querido. Vos querés saberlo. Vos querés comer y no dejás comer. Bueno, 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 bueno. Quizá vos ves a través de tu hija todos los errores de su madre. O al revés, le cargás a tu hija los problemas de tu madre. Es verdad, es buena esa. ¿Cómo te llevas con tu hija? Muy bien. ¿Ves? Es un excelente padre. No. ¿Cómo te llevas con tu hija? Tengo mis cosas. Tengo mis cosas más. Ay, qué mala madre, Dios mío. Déjame verlo. A ver qué tenemos acá. Pueden interactuar en vivo, ¿eh? Sí, en cualquiera SDP es el hashtag. ¿Cómo te llevas con tu hija? 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 ¿Qué cumplía 40 años y nos dejaste plantados, no nos avisaste, estás con un tipo? ¿Qué le pasa? ¿No te cansás de recriminarme cosas todo el tiempo? ¿No te cansás? Me pregunto a la medita a la hora de la mañana. ¿En qué más me puedes explicar? ¿En qué andas con tu hija? No me dan ni explicaciones a nadie. Digo, es que la voy a dar a vos, que sos una pendeja. ¿Me das cuenta? ¿Me das cuenta? Que me dejen en paz. Eso quiero. Que me dejen en paz. Un segundo, para. Pero una actitud se va a ella. La deja la nena sola en la plaza. Déjame un segundo. ¿Estás cansada de tu marido? De los dos estoy cansada. La quiero a ella, pero estoy cansada también. Me tienen harta. Después dicen que la loca soy yo. Estoy podrida aquí todo el tiempo. Pero no te conviene... Perdón, pará. Me reclamen cosas. No, no, no puedo relajarme. ¿No te conviene un poco? Yo entiendo que vos quieras, viste... Quiero reorganizar mi vida. Está bien. Pero no está bueno que le blanquees a tu hija lo que hacés, cómo te va. Te evitas un conflicto, estás como... ¿Sabés qué me haces acordar? Silvia lo remarca muchas veces, ¿no? Ese comportamiento adolescente que mientras más preguntás, peor es. Vos vas y le hablás a un adolescente y le decís no hagas esto, lo está haciendo. Sí. No hagas esto de vuelta, lo haces siete veces más. Mirá, Nico, me controló toda la vida. Bueno, pero pará. Me siento controlada. Entiendo, pero tenés una responsabilidad que es tu hija. Tu hija sí le deberías dar explicaciones. Yo a mi hija ya le di todas las herramientas para que se pueda manejar en la vida. Y las tiene. Ya está grande. Para vos, a ver, Susito, ya es grande con 18 años. No sé si yo soy así vos con tu hija. Quizá le decís... Porque vos también marcás. Con este guarda, hay que separarse. Digo, te gusta meter ahí un poquito de la relación. No, o sea, no es una nena, pero tampoco es una adulta, digamos. Está ahí en el medio. Pero yo, a mí lo que me parece... ¿18 años? Perdón. Sí, 18 años en el medio, Nico. No es una nena, pero tampoco es adulta. Ya vota, ya trabaja. Puede manejar. Bueno, vota está bien, pero no es suficiente. Toma decisiones, paga impuestos. Bueno, bueno, bueno. Pero hay otra cosa de maduración que todavía falta. ¿Y quién es la madura o la inmadura acá? Perdón la pregunta. Fíjate en el video quién se va. Fíjate en el video quién se va. A ver, Yuyito, perdón. No, no, yo pienso lo siguiente. Para mí Viviana lo que está es muy enojada con Marcelo. Que sucede mucho cuando uno se separa. Está enojado, enojada con el ex. Y bueno, ¿y con quién se la va a agarrar? Ese enojo le sale hasta con la hija. En un momento Viviana dijo que él le hace hacer cosas que a ella no le corresponden. Entonces yo creo que ahí hay una bronca por algo. ¿Quién le hace hacer cosas? El marido, el ex marido. Claro, dice que Viviana, dice que él antes dijo que Marcelo le hace hacer cosas que a ella no le corresponden. Y yo quisiera saber qué cosas le hace hacer. ¿Podemos ir un poco antes? A ver. Perdón, ¿hace mucho están divorciados ustedes? ¿O hace poco? ¿Un año, dos años? No, no, no. ¿Una meses? ¿Seis meses más o menos. ¿Seis meses? ¿Ponele siete? La pandemia. Está re feo. La pandemia se los comió como un Pac-Man, digamos. No le echemos la culpa a la pandemia. ¿O ya estaban divorciados en pareja? Ya teníamos en boli la vida. Ah, pará, pará. ¿Por qué era un embolo? La tenía que remar constantemente. ¿Por qué? Porque es un aburrido. ¡Uf! ¿No hacía planes? Bueno, no todo el mundo piensa que soy aburrido. Ah, 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 ah. Pará, pará. Le redobró la cuesta. Fue un insulto ese, ¿eh? Pregunto, ¿no? Digo, es como que el cadáver no está muerto y le siguen pegando. La remé con dulce de leche toda la relación. La remate desde siempre. Desde siempre. Al principio pintaba hacer algo y después empezó a decaer. No, es que me quedé embarazada de muy chica, de Ema. Y eso fue lo que te ató. Y me ató, hice todo lo que pude para llevar la familia adelante. Te cocinaba algo rico cada tanto, así que bueno. Él. Una copita de vino, mi amor. Pero si no, no podés continuar. Que se venga a vivir conmigo, Ema. No, por favor. Que se venga a vivir conmigo. Ah, vive con vos. Vive conmigo. ¿Y por qué no puede vivir conmigo? De ninguna manera, querido. De ninguna manera. ¿Por qué no? ¿Vos querés que vaya a vivir con vos? Pero ¿por qué no? Es verdad que sos un embolo y sos un aburrido. Hablando con Ema, a ver si quiere. Mara, no piensa eso. ¿Tu hija te pide vivir con vos? No, lo tenemos que hablar con mi hija. Pero mi hija no dice que puede ir en bole. Pero ¿por qué no podría? Pará, pará. Ya con 18 años, Carp, no es que tenga que pedir un embolo. No, hay cosas que no. Con 18 años ya, perdón. En casa con mamá. ¿Y ella decide venir a vivir conmigo? ¿Casa con mamá? A ver, con 18 años no necesita ningún tipo de organización. Por lo menos mi casa va a tener heladera llena, no sé. No, 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 no. Si, lo que se deja a la nena, no tiene ni para comer. Sí, perdón que te diga, pero eso es violencia económica. Sos un materialista. Pero la nena se está dejando que no tiene para comer. No, 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 marquemos esto porque no está bueno. ¿Sabes por qué no está bueno? Porque si estás compitiendo ya económicamente con la mujer, que es la mamá de tu hija. Aportá lo que tenés que aportar y vemos. Espera, espera un segundo, pará, pará. Y estás compitiendo con la mamá de tu hija. No se olviden que ustedes no son dos personas que salieron, se dieron un par de besos y nada más. Que eso tampoco lo justifica. Es la mamá de tu hija. Tu hija la ama a tu mamá. Yo vengo en defensa de mi hija. No, pero no te midas con... Yo te hicieron la edadera, vos no podés. Claro, qué feo eso. Me venís a controlar, Marcelo, me venís a controlar porque querés que saque acá qué hago de mi vida. Querés saber todo el tiempo eso. Basta, se terminó. Pero ¿y por qué no lo podemos saber? ¿Por qué no? Porque es mi vida, no tengo que dar explicaciones a nadie. Bueno, a la hija sí le tiene que dar explicaciones a nadie. ¿Cómo que no se lo diga? A la hija le tiene que dar explicaciones. Se pudrió con Rolo, ¿eh? ¡Dale, Rolo! Por favor. Perdón, ¿eh, querés que se vaya? Pero, ¿qué está diciendo? ¿Que estoy con el problema mío? Si estoy con otro, ¿qué hago de mi vida? ¿Otro más que le tengo que dar explicaciones a nadie? No, estoy tratando de calmar a la gente. ¿Qué dijo? Yo no escuché, ¿qué pasó? No, no, es que estoy con otro, dice el señor. Le suma, le suma, le da letra. No, no, tiene todo su derecho. ¿Qué no es usted para ahorita que te da letra? Es la gente de atrás que yo trato de calmarla, pero ni si está, ni si está, ni si está. Claro, no es Rolo. Ah, ¿le hablaba a ella o a otra persona? Está con otro, dijo. No, yo calmo a la gente. La gente de atrás opina, señor. No, no saben los gestos que están haciendo. ¿Qué dicen? Hubieron varios que dijeron que andan con otro. Yo no lo voy a permitir. Yo te voy a hacer un gesto que no me gusta para nada. Ok, gracias, Rolo. No, casi lo he hecho. A ver, chiquito. No, a la hija le tiene que dar explicaciones. ¿Cómo no? No es un potus que tenés en tu casa ahí, que lo regás y te vas. Es un ser humano que hasta ahora ha vivido con mamá y papá, que ahora está lamentablemente siendo víctima de las discusiones de ustedes y encima ignorarla. Perdóname, Viviana, no la sabes. Para nada. Para, para, ¿alguien dijo que la ignoramos? ¿Dónde está esta producción? Perdón, chico. Producción, producción. No vino, no vino hoy. ¿Vino? No vino. Viviana, vení un segundito. Vamos a tomar algo porque... Hoy decidieron no venir. Pavi, Pavi. Pavi, bienvenida. Hola. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Rolo, por favor, en serio. Hoy está como la que... Es insoportable. Es insoportable. Es insoportable. Pero con Viviana, que ni la conocés, es con todo el mundo. Me imagino que esta producción se mueve, ¿no? Como pez en el agua. Estas cosas es como que dicen, oh, qué lindo problema que tenemos. No, bueno, tanto no. Bueno, pero ustedes disfrutan cuando algo malo pasa, ¿no? No. ¿Qué no vas a disfrutar? Pero si pasa, pasa. ¿Qué no vas a disfrutar de los problemas ajedos? Hablaste con la hija. Hablé con la hija. De amiga amiga, casi, porque vos tenés una empatía muy alta. Ah, bueno, casi. No, de verdad. Con los teenagers. ¿Te llevó a decir algo muy fuerte telefónicamente cuando hablaste con ella? Sí, me dijo cosas muy fuertes, pero no las voy a decir. Ay, que sí. Pero cosas contra la madre, cosas contra el padre, o cosas que son más... Cosas contra los dos. Graves. O sea, que los dos deben pensar que son dos padres geniales, madre-padre genial. Tienen como una idea que no es. Los dos. Hay dos cosas que odio en la vida. ¿La segunda? Una, llegar tarde y la gente que llega tarde. Lo detenido. Ah, eso es horrible. ¿Dos? Es imperdonable eso. Eso es imperdonable. Qué feo eso. A veces pasa. Aparte, siempre es mal. Bueno, no me gusta. No, obvio. Está bien. A Nico no le gusta, está bien. Aplausos de pie. Paránico Magal. De un ejemplo, de la puntualidad, ahí yo veo problemas. En este país, vos llevamos más puntuales, sabés cómo estaríamos, ¿no? Cambia, toca. ¡Genio, Nico! Y lo otro, que no me cae bien, es la gente que tiene una falsa expectativa de sí misma. Por ejemplo, soy un gran padre. Y en realidad, sos una porquería. Pero la realidad demuestra que sos una porquería. Claro. Hay mucha gente que se autoadjudica a ser un gran padre. Claro. Y uno es gran padre cuando su hijo se lo reconoce, no cuando uno se lo valora. O una gran madre. Perdón. No, no, no. Soy un buen tipo. Sí, sí, sí. Lo dijiste. Soy un buen padre. La expectativa versus la realidad. Gracias, Fabi. Fer, por favor, vamos a empezar a ver qué pasa de verdad en este hecho. La veo a Silvia que está con los pelos agarrándose. Tranquila, Silvia va a salir del monitoreo en cualquier momento. Trepárense ahora porque me parece que la verdad de esta separación les pido prudencia, les pido calma, respeto sobre todo. Me parece que vamos a hablar con la protagonista de esta historia. Adelante, Fer, por favor. Vamos con ella. Presentamos a Emma. Es la hija del ex matrimonio. Ella tenía una vida feliz y ordenada hasta que todo se quebró y está muy preocupada por su madre descarriada. Emma, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, Nico, ¿cómo estás? Qué altísima sos. Divina. 1,73. 1,73. Casi como el tamaño del problema de tus padres, ¿no? Es un problema grande. No, no, más, más. Más el problema. Voy a arrancar con una pregunta que está buena que te hagan y a veces en un momento es horrible. No, entonces te hagas, Nico. Ay, qué miedo. Pero para mí es válido para que tus papás de alguna u otra manera te escuchen. Tenés 18 años. Sí. ¿Sos feliz? No, Nico. Realmente ahora no. Escuchen. ¿Sos feliz? No, no, no. Estoy en una situación, estoy en el medio de ellos dos, pelea todo el tiempo, no puedo estudiar tranquila, son insoportables. ¿Y vos sentís que te usan tus viejos como que tu papá te llena la cabeza de tu mamá, tu mamá de tu papá? No, la verdad que yo no me quiero meter en eso. No, pero te usan a vos, es como que te descargan a vos todo el tiempo y vos no lo descargas con nadie. Ah, él. ¿Y tu mamá? Como él, si vive con vos. Pará, entonces arranquemos por el principio de la causa. Sí. ¿Tu mamá es una madre ausente, tu mamá se olvidó de vos y en algún momento le dijiste a tu papá, che, mamá, papá, perdón, papá, mamá no está nunca, porque mamá parece como que es un adolescente que la cuido, o sea, yo hago de madre, ¿me entendés? ¿Sentís que se olvidó de vos como mamá? Yo te amo, pero la verdad que está hecha un desastre ahora. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Entonces, pará, pará, pará. ¿Te das cuenta? Acá, ¿y tu papá se olvidó de vos? No. No, Ema, Ema, padre. ¿Te diste cuenta? Nunca se acordó, Ema. Por favor, ¿me estás hablando? Es muy controlador, es insoportable, pero no. Pero estoy. Sí. Pero estoy. ¿Él está presente? ¿Te irías a vivir con tu papá? Ema, no. ¿Por qué no? Ah, está bueno estar en casa sola. Claro, porque tu mamá no está... Ella tampoco. Porque pará, no, pará, porque los hijos también son confusos, ¿eh? Acá no es solamente, viste, es como... Esto de hijos de padres separados también los utilizan. Es cuando te conviene se llama a papá y le tienen información. Cuando quieren se llama a mamá y muchas veces... Y perdón que te lo diga y cargue con esto. Son el centro del problema y ustedes los generan. Ustedes los hijos de padres separados. ¿Cómo? Muchas veces, no digo que siempre, no digo que seas vos, ¿me entendés? Pero ella puede decir, ay, mamá no está nunca... Pero qué lindo que es estar solo en casa, ¿no? Ajá, sí. Qué bien. Ella todavía no sabe ni lo que quiere. Ya mamá, ella... ¿Cómo no sabe lo que quiere? Pero tenés que ayudarla. A ver, Silvia, pará, pará, pará. Silvia, a ver cómo la veis esta chica, Emma. A ver. Mirá. Yo la veo, como vos explicás siempre, muy tironeada. Muy tironeada por uno y por el otro, sin respetarla para nada. Así que yo te acompaño el sentimiento, Emma, lo lamento mucho. Quería decirle a tu madre, Viviana, escuché muchísimos platiguillos, comentarios tuyos, que son de adolescente. ¿Viste cuando un adolescente no sabe qué decir? Pero ¿quién es la madre acá? ¿Quién es la madre? Cuando vos decís, me permiten, cuando vos decís, no tengo por qué dar las explicaciones a nadie, por supuesto que no. Son una inmadurez total. Inmadura, te está diciendo. Porque si yo quiero solucionar un problema, si quiero solucionar... Hola, ¿me podría comunicar con Viviana para que se calle la boca porque estoy hablando? Ah, fácil. Pero si quiero solucionar un problema. Apriete uno, si quiere hablar con Viviana. Lo que tengo que hacer es sentarme y decir, por favor, decime qué necesitas para solucionar esto. ¿A Silvia le está diciendo? Pero pará, pará, pará. Silvia, perdón, pará. Esa es una actitud inmadura. No, de ninguna manera. Pero pará, pará, pará. ¿Por qué es inmaduro una mujer que está... Me estoy rearmando, Nicolás. No me dan el tiempo. Esperá, esperá. ¿Estás en búsqueda de tu felicidad? Por supuesto que sí. ¿Vos sos feliz? No, me dijiste. No, en este momento no. ¿No te preocupa que tu hija no sea feliz? Sí, me preocupa que yo no... No, no te preocupa nada. Esperá, pará, pará. Pero querida, tenés todo para ser feliz. Echále a la hija. Sí, echále. Perdón, ¿eh? Sácala, quedate quieta ahí. Chau, Emma, que se quede quietita. ¿Te das cuenta? No, no, no. Paren, 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 paren. Paren, paren, paren. No sé por qué se dispararon. ¿Se la llevaron? Tranquila. No, no, no. Para un segundo, maestro. Para. Para, Marcelo. Yo me siento mucho mejor. Eh... Ya está. No sé de qué se ríen, chicos. Perdón. No, acá atrás. ¿Se ríe de algo, Carlos? No, yo me siento mucho más cómodo. ¿Les parece lindo que tengamos que sacar de vista a la hija para sentir que no existe? Es que hay veces que sí, que pasa eso, Magaldi. No. No, lo borrás. Y perdón, ¿y quiere análisis mejor? ¿Cómo se llama esta chica? Emma. ¿Cómo se lee al revés, Emma? Amé. Amé. Ya está, es algo que amé. Amé. Ya está, es otra cosa del pasado. No, es un ridículo, es un ridículo. No pasa por el amor. No, no, es un ridículo. No, no, es un ridículo. No, no, es un ridículo. No pasa por el amor. No, no, no. No pasa por el amor. Se aplaude él mismo. No, se va a decir eso a nosotros. No aplaude. Está perfecto. Un segundo. Que no opine. Acá hay algo que es una mamá llave grande a su hija. Sí. Y la mamá quiere libertad. ¿Qué es verdad? Pero rehacer su vida tiene derecho también a hacerlo. Ahora, perdón. Esa sos vos el que le está llenando la... ¿Cómo va a tener la culpa a Emma? Sí, que venga Emma, ya está. Que entre la hija... No puede tener la culpa a Emma. Porque, pará, vos también podés sacar un beneficio diciendo, no soy feliz, mamá no está. Ahora, con 18 años, ¿necesitas que esté todo el día tu mamá? Ay, no, no. ¿Tienes que estar sola? Todo el día no. La verdad que no. La verdad que no. Es una muy buena excusa para estar sola. Pero, pero, pará, pará. Pará, pará. Acá hay algo que es importante. Usted, Magaldi, ya sé, usted. ¿A dónde va, Magaldi? No, no voy a hablar con Martín, ¿no? Ah. Ahora no se puede caminar y pensar a la vez. Está muy bien. O sea, uno para pensar tiene que estar en un sillón con libros, ¿viste? Ay, qué lindo un sillón. Yo necesito caminar para mover acá, porque si no, no se mueve nada. Para cargurar el cerebro. Estoy pensando algo que es importante. Acá pueden interactuar ustedes en vivo. Está lleno de tweets. Sí, hashtag en cualquiera, SDP. Bien. ¿Por qué ella no es la culpable de todo? ¿Por qué como hija de padres separados, no es la que está generando o no es la que generó? Exacto. Ella ha reunido la familia. ¿Quién dijo exacto? Ella ha reunido la familia. No, porque justamente, Nico. Qué feo, ve que cargues la responsabilidad. No, no, pero pará. Pero puedo decir algo, es así. Vos antes, hace unos segundos dijiste, unos minutos, que a veces los hijos de padres separados manipulan. No, yo no dije eso. No, que pueden serlo, pero quiero decir. No le atrullas palabras a Magaldi porque no corresponde. Pará. ¿Cómo va? Ella necesita manipular para seguirse bien con el tema económico, con todo lo que necesita para un montón de cosas. Ahí está. Perdón. Es así, ¿eh, Má? Yo, todo bien, pero... ¿Quién colabora? ¿Quién colabora con los maquillajes, peluquería, los que son zapatos, ropa, jeans... ¿Y papá? 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 Ironea, mamá, dame, papá, dame. A ver, Chuchito, pará. Perdón, ¿eh? Terminá, Chuchito, dale. Justamente, entonces, no sé si es el caso o no. Y tampoco sé si es algo inconsciente que hacen los chicos. Más chicos también los grandes. Manipulan. De alguna manera, es la manera de llevar la relación. Papá, mamá, pelean, no se ponen de acuerdo. Bueno, yo no quiero que me manipule nadie. Saca también su ventaja. Voy a hacer un ejercicio, entonces. Voy a hacer un ejercicio. A ver. Hacelo, Nico, hácelo. Vengamos las pisas. Hagamos de cuenta que no estamos en una pandemia. Sí. Si vas a... No, no, de verdad. Va referida a esta la pregunta. Si vos tenés que ir al boliche, ¿le pedís permiso a tu mamá o directamente salís? Con 18 años, ¿no? No, le aviso. Avisás, pero si podés no avisás. O sea, hay muchas cosas que nunca avisaste. Digamos la verdad. Lo que le conviene. ¿Mentiste alguna vez a tu mamá? Le dijiste, voy a la casa de... No, jamás, jamás. Emma, todo, todo. Chao, vamos. Gracias, poca. Vamos, Nico. Chao, gracias. No, lo que sí que no me dé cuenta. Paren, ahora voy a hacer otra pregunta un poco más compleja. Ay, qué miedo. ¿Tu mamá sabe todo de vos? No, si no está nunca. Quiere que sepa. Ahí tenés. ¿Tu papá sabe todo de vos? Papi, mirá, no sé. Ahora se hace el padre fatal. Estoy saliendo con esta persona. No, bueno, tampoco. O sea, a ver, papá, hija, hola. Distancia. Sí, no, tampoco de acuerdo. A ver, preguntarle al padre si sabe qué cosas come la nena. ¿Qué come la nena? ¿Y vos qué sabes? Si te tengo que hacer para cocinar yo. Cambió su dieta. Ahora come, le gusta la parte vegetariana. Yo lo acepto, yo no soy vegetariana. ¿Es cierto eso? Pero lo acepto. ¿Es cierto eso? ¿Qué, qué te hiciste vegetariana, dice tu papá? Sí. Ah, bueno, está bien. Se conocen. Se ama. Pero la madre no se hace cargo de nada. De la ladera hay de todo, para comer, pero no de lo que come ella. ¿Qué se compre? Emma, explícale lo de la ladera, por favor. ¿Qué, qué, 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 qué. Llega a las 6 de la mañana y me pregunta si le hice de comer. ¿Hace cuánto no compartís algo con tu mamá? ¿Viste cuando decís? Nunca, si no está nunca, si sale siempre de noche. Un cafecito, un mate. Nunca, si no está. Cuando llega, con el resto, mamá. Te das cuenta que no está nunca. Estoy un poco más cansada. Me estoy organizando. Ahora 6 de la mañana. Pero a las 6 de la mañana le estás organizando. La madre, para, para. Entra, yo tengo cosas que hacer de noche. Hablemos de uno, para, porque me parece importante escuchar a tu hija. Siento como que tu hija grita y nadie la escucha, ¿no? Sí, tal cual, pasa eso. Es feo como hijo sentir que te estás haciendo solo, que nadie te dice que está bien, que está mal. A veces los padres pueden sonar un poco rompecocos, pero siempre van a desear tu bien, ¿no? Siempre van a querer. Pero vos sos un padre ausente, según tu hija. No, ¿cómo vas a ser ausente? Pero vive con la madre. No me respondas con una pregunta, estoy diciendo lo que dice tu hija, no lo que digo yo. Pero vive con la madre y no vive conmigo. No tiene ni idea de nada. No tiene ni idea de nada. Si yo le pregunto a la madre, ¿cómo estás? ¿Vos estás solo? No. Ah. Oh. No. Acá estamos. Bueno, bueno. Pero, ¿por qué no puedo hacer mi vida? Para, 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 nadie te dijo, nadie. Ella, dice, oh, dice, oh. Sí, vos decís, ¿cómo está el día soleado? ¿Qué, no puede estar soleado? ¿Qué te pasa, eh? Paren un poco. Oh, oh, dice, oh. Ella, dice, oh. ¿Estás solo? No, no. ¿Cómo dijiste vos? Acá está la cosa, ¿no? Fíjate. Perdón, ¿vos conocés con quién está tu papá? Sí. ¿Y cómo? Bien. Mirá lo que me vengo a enterar. Bueno, ¿qué, te molesta? ¿Te jode? No, 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 no sé qué haces dos cosas. Bueno. ¿Te das cuenta? ¿Cómo bancátela? Reclama, 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 reclama. ¿Qué querés que te mande un mail, me entendés? Te mande un mail y te diga, che, mamá, papá. Y avisa dónde está encima. Ahora yo soy la mamá de ella. Decime, ¿quién está más feliz? ¿Y qué se va a las 12 de la noche? ¿Tu mamá o tu papá está más feliz ahora? El padre. Mi mamá. Por lo que se ve. Ah, tu mamá la está pasando mejor. ¿Vos sentís que tu mamá está en cualquiera? Sí, obvio. ¿Vos sentís que está en cualquiera? Claro, hashtag en cualquiera. ¿Qué le molesta que no esté a la noche? Parece la Sole, así con el poncho revolviendo. Está de fiesta, digamos. Que invita a una amiga. Para vos está de joda. Pare, ¿para vos está de joda tu mamá? Sí, obvio. Qué envidia que te tenga. ¿Te das cuenta? Mirá, mirá lo que piensa tu hija de vos. ¿Cuál es el problema? Es verdad. ¿Cuál es el problema? Que yo no esté a la noche en la casa. Pero el ejemplo que le está dando. No hace nada. No hace nada en la casa. El rol de los padres y madres también es una cuestión de ejemplo. Silvia, a ver, Silvia. ¿Qué pasa con el ejemplo, con lo que refleja una madre? Por ejemplo, la madre cae a las 6 de la mañana y después le dice a la hija, no llegues tarde a casa. Es como medio raro eso, ¿no? Ella ya sabe cómo manejarse. Pero dejá a Silvia, a ver. Sí, sí. Es como si yo le tirara el humo en la cara a mi hija. No fume nunca. Hija, no tenés que fumar porque es malo. Por supuesto que tiene que ser coherente. Vos no podés mentir. Decirle que no estoy por teléfono y después decirle a tu hija, no tenés que mentir. Por supuesto que sí. Pero estoy muy de acuerdo con esto que puso recién Yuyito. Yuyito. Que tiene que ver con que los hijos especulan. No te perdonan una. ¿Sabés qué? Yo tengo ganas de que vos me lleves a comer hamburguesas. ¿Quién es el que me da más regalos? ¿Quién es el que me pasa más guita? Bueno, con ese voy. Tal cual. O sea, hay que tener muchísimo cuidado con esto. Por eso digo que los tres se tienen que sentar para ver cuál es el objetivo. Porque están los tres tironeando cada cual para su propia conveniencia. No es la imagen que le está hablando tu hija. Parecen políticos. Claro. Políticos parecen. La imagen que recibe Ema es algo negativo. Pero está diciendo ella. Pará un poquito. Pará un poquito. ¿Qué viene que pasa? Porque acá hay una situación que es clara. ¿Eh? Los dos se sienten grandes padres con Ema. Si yo a Ema le tuviese que preguntar con qué... Sí, es todo esa. ¿A quién sentís mejor padre? No sé qué me respondería. Te lo pregunto. ¿Quién es mejor papá o mamá con vos? No, no puedo decir. Ninguno. O sea, ¿y vos hablás con tu...? Perdón, ¿tenés algún problema? ¿Hablás con tu papá o con tu mamá? ¿O no se va a descontar? ¿Hablás con una amiga? ¿O con tu novio? ¿O con no sé? No, no con ninguno. ¿Amigo? ¿Con nadie? O sea, te lo traigás sola. No, 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 con mi tío. Ponele. ¿Estás de novia? No. ¿Estuviste...? Bueno, ¿por qué? Bueno, puede ser que no esté de novia. ¿Cuál es el problema? ¿Estuviste de novia? No. ¿Nunca estuviste de novia? No. ¿Te gusta alguien? Sí, bueno. Bueno, ¿viste cuando te gusta alguien...? Pará, pará. ¿Viste cuando te gusta alguien...? Te pido por favor que no lo digas. Perdón, ¿eh? ¿Y no te da pelota? ¿Viste el famoso...? Sí, sí. Como que te hace que te gusta, pero no, te da pelota, te da vuelta, te da vuelta. Y te hace mal. El histérico. Porque un día te ilusionás y otro día decís, pucha, ¿qué me pasa? ¿Viste? Le pasa a los hombres, le pasa a las mujeres, le pasa a todo el mundo. El amor es así. ¿Con quién hablas eso? Digo, en algún momento le decís a tu vieja, che, mamá, ¿cómo hago? ¿Viste? Y te pueden tirar un tío... Mirá, a mí me funcionaba esto. Yo mil veces quiero hablar con ella. Ella también es cerrada. Ah, ella es la que no quiere hablar. Ella es cerrada también. Vos no contás nada. Es que vos no estás nunca. ¿Cómo querés que le dé confianza si no se hace cargo de mí? ¿Cómo? ¿Cómo querés que le dé confianza si no se hace cargo de mí? O sea, hay... No me da ni sin cargo, Emma, 18 años, por favor. Tus amigas te conocen... 18 años, bolet. Pará, tus amigas te conocen más que tu mamá. Sí, obvio. ¿Cuál es tu mejor amiga? ¿Cómo se llama tu mejor amiga? Kiara. Kiara. Kiara la conoce mejor que la... Miren lo que sé, esta imagen es... No, no, está horrible. Ahí tenés lo que opina tu hija. Ah, qué sé. Paren, eh. Mirá lo que es esta imagen. Está horrible, Nico. ¿De verdad? Es un puñal al corazón. No, no es así. No, no es eso. Yo no siento eso. Bueno, bueno. Vos siempre decís que no es así. Y si es así, no lo estás viendo. No, no siento eso. No siento eso. Pero ella te lo está diciendo. Dejame ver esto, a ver. A ver qué tenemos. Subí la cara, a ver. Ahí está, a ver. Ay, pará, pará. Pará que me olvide el celular. Tenemos un cachito, ¿cuál? Se olvidó el celular. Tenemos un poquito. Y sí. A vos no te cuentan. ¿Y qué haces? ¿Qué haces con esto? ¿Plata en efectivo? ¿Qué haces con esto? ¿Qué haces con esto? ¿Viguita? ¿Cigarrillos? Mucho más ahora también. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esto es una falta de respeto. No, no, no. No, es una falta de respeto. ¿Revisando mis cosas, Emma? ¿Vos te pareces? ¿Revisando mis cosas? No, esto es una falta de respeto. ¿Qué haces con la intimidad? ¿Qué haces con la intimidad? ¿Se meten con mis cosas? ¿Qué pensaste a...? ¿Qué llegaste a pensar que hace tu mamá? Que no pensó, Nico, esa pregunta. Claro. ¿Qué no pensó, Nico? ¿Qué pensás, Emma? No, no, es que pará. ¿Qué pensás? Pará, pará. ¿Eso es el grado de confianza que tenés con tu mamá? ¿No te tengo que hacer decirlo? No, no, no. ¿Qué pensás? ¿Lo podés decir de otra manera? Con otra palabra. ¿De una manera decorada? ¿De una manera...? No, pero está en cualquiera. Pe, 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 pe. Pará, pará, pará. Es que me hables que está en cualquiera es como que me diga y vos tipo, ¿viste? Tipo nada. Tipo nada. Decime cómo es. Es manera de juzgar. ¿Qué llegaste a pensar que hace tu mamá? ¿O querés que se lo pregunte yo? Dame, tirás el que lo hemos... Mirá, no se anima ni a preguntártelo. No, 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 una fenómena. Sí, no quiere, está bien. ¿Qué pensás que hace tu mujer? Y no sé, vos fijate en todas las cosas que le encontraron ahí. ¿Y qué pensás? ¿Algo pensé? No quiero llegar a pensar de la madre del hijo. Hay algo que están pensando. Son unos caretas. Porque están diciendo... Claro, la está camillando. Nadie viene y te pregunta, mami, ¿qué haces? Mami, contame bien, dale, ¿qué haces? Ahora, Viviana. ¿Trabajo de noche? ¿De qué trabajás? ¿Trabajo de noche? ¿Trabajo de noche? Pará. Ya te lo estaba diciendo ahí. ¿Qué me está diciendo? Perdón. ¿Trabajé de noche? ¿Qué es? ¿Cuál es el problema? ¿Trabajo de noche? Perdón, yo también trabajé de noche. Claro. Puede ser enfermera. No sé cómo encarar la situación. ¿No acompañante? ¿A uno de los chicos o chicas de seguridad trabaja de noche? Sí, trabajo de noche. Claro. Digo, ¿qué llegaste a pensar? No, pero trabajo de noche más una mochila con preservativo, con cigarrillos y con muchos hijos. Esa es mi intimidad, por favor. Por favor. No, 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 no. No tiene razón. Perdón, perdón, perdón. Yo agradezco que por lo menos el ejemplo de una mamá sea siempre tener preservativos para cuidarte por cualquier cosa. No, no, no. Y si agarrillas y plata, por la duda. No, no, no. Porque después nos quejamos de estos padres que son re caretas, que no le dan educación sexual a los chicos. Ese el ejemplo está bueno. No, verdad. Otra cosa es que haga cosas sin cuidarse también, ¿me entiendes? Ese es un ejemplo. Ahora, tenías muchos preservativos. Estás revisando para encontrar cosas que no corresponden. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué querés que haga? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué? ¿Por qué es tan difícil, Viviana? Porque yo no tengo por qué dar explicaciones acá al señor y a la señorita de lo que hago. Pero esperá. Nosotros no merecemos la respuesta. Esperá, 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 esperá un segundo. ¿Hay algo tan delicado que no puedas contar? ¿Estás haciendo una mafia? ¿Estás haciendo algo pesado? Claro. ¿Viste que vos decís, che, no, esto no se puede tocar? ¿Qué haces? Yo me imaginé un montón de trabajo. Decilo, Viviana. Tanta plata. Trabajo en un taxi, tengo un taxi. Manejo un taxi a la noche, soy tachera. ¿A la noche manejando un taxi? Muy bien, eso sí te merece un aplauso. ¿Ves? Tomá para vos. ¿Qué tenés para decir? Llegaste a pensar cualquier cosa. Cualquier cosa, de tu mamá. Raro. ¿A vos te parece? Bueno, ahora se hace la víctima. ¿Y por qué no contaste? ¿Pero qué te da vergüenza decir que laburás en un taxi? No, porque él iba a llenar la cabeza a ella de un montón de cosas, porque es un machista, porque como una mujer va a manejar un taxi, va a trabajar. Va a trabajar de noche. Aprendí, querido, aprendí un montón de cosas que no sabés que puedo hacer. Pero no sabés ni las calles. Sí, sí, claro. ¿Se contás conmigo hace seis meses atrás? Sí, claro. Que me estuviste encerrado un montón de tiempo, mirá, no quiere decir que yo no sepa hacer Bueno, tu ex mujer es taxista, ¿hay algún problema con eso? Me llama muchísimo la atención. ¿Hay algún problema? ¿Hay algún problema? No, no hay problema. Pero te llama la atención. No parece, no parece. Yo no sé que le hace un problema. ¿Cómo? Yo no le creo. Y aparte lo ocultaste durante tanto tiempo. Mira, ¿te falta algo? ¿Te falta plata para sustituir, para vivir o algo? Sí, me falta una mamá, me falta un papá. A ver, mi clave. Perdón. El amor. Pará, pará, pará. Esto no es ni plata, ni heladera llena. ¿Qué dijiste? Necesito una mamá. No, no le creo. Es, pará. Mira, el mejor horario que encontré para poder facturar y que tengas todo como estás. Mira, divina, no te falta nada. ¿Sabés cuánto sale todo lo que tenés puesto? Tu pagas no por tu peso. Bueno, 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 bueno. ¿Sabés qué? Es de noche. Ah, no aporto. Pará, pará. ¿Por qué lo tratás así? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Me estás mintiendo? Bueno, bueno. ¿La facultad quién te la paga? Pagamos a menos. Acá la estamos viendo, acá estamos viendo imágenes de... Lo tiene inmaculado. Muy bien la producción, ¿eh? La verdad que sí. Impecable el taxi. ¿Este es tu auto? Divino. Este es mi auto. Bueno, vamos a referenciarla. Igual, Mariana. Después vamos a dejar los datos para publicar en las redes o lo que sea. Una taxista de confianza. Pero ¿y no podías decir que te pasabas de taxista? Una madre... ¿Qué? Nada, nada. Una taxista de confianza, pero una madre que deja mucho que desear. Ay, qué feo, Carp. Ay, qué profundo. ¡Qué profundo! Uno tiene que ser un 10 en todo, ¿no? En su vida, con los hijos, en su familia. No, acá hay que ser un 10 en todo. Dedicate a tu hija. Segundo. Dedicate a tu hija. Por supuesto. Por supuesto. Chicos, de a uno. ¿Te ha tocado alguna vez tener que hacer algo y que un hijo venga y te diga, mamá, siento que te olvidaste de mí? Claro, bueno, sucede. Yo soy al contrario, soy una pesada. O sea, no sigo yo para mí. Sí, te pasa de roja. Sí, yo me sabe. Pero bueno, sigo. A veces me dijeron, ¿no? Como que se mete un poco de más, poco suegra. Poco, poco, sí. Pero bueno. Sí. Capaz que es ni un extremo ni el otro. Lo que pasa, Viviana, es que tu hija, vos para tu hija sos una extraña. Ya, ese lamentablemente... No, no es así. Ella tendría que ayudarme un poquito también. Pero vos te la agarrás con tu hija. ¿Qué te va a ayudar con tu hija? ¿Qué te va a ayudar con tu hija? Sí, está todo bien, ¿no? ¿No te da un poco de miedo hacer ese trabajo a la madrugada? No, yo aprendí. Es peligroso a la madrugada. ¿Aprendiste a laburar? Bueno, para, no digo... A la madrugada con todo lo que está pasando. Bueno, pero hay muchas cosas conscientes. No, todavía está perfecto. Bueno, no hay laburo de sobra, ¿eh? Soy muy consciente de lo que hago. Pero es muy peligroso, Má, que maneje un taxi de noche. No era tan fácil conseguir trabajo. Es peligroso. Bueno, para, no es que vos levantás el teléfono que dan laburo. Y vos que, ¿de cuándo me cuidás vos? O por eso es la madre de mi hija, ¿o no? Perdón, ¿por qué no trabajás? Es fácil también vivir cómodo en un sillón. ¿Cómo vamos a hacer una pregunta? No, no, no. Quedamos que no iba a trabajar ahora. Ah, quedaron en eso. Antes de que separen, mira eso. Yo me ocupo de estudiar. Paren, te hago uno. Rolo, por favor. No gritemos todo porque si no es un lío. Tiene un megaso, no hay, Rolo. Una pregunta incómoda. Una más y te retirás del programa. No, Nico, deja. No, no, no. No vas a atacar la producción. Te pido un silencio y hablar. Si se va a ver. A ver. Silencio. Un segundo, Yuyito, por favor. Me lo dijeron ellos. Ahora se separan y me cambié todo. ¿Y qué estás diciendo bien en la facultad? Sí, la separación hizo que todo cambiara, mi amor. Te lo tengo, te lo vengo diciendo hace rato. Sí, ya veo. Todo cambió. No tenemos que sumbrar todo. Si tuviese tu celular, hay alguna amiga o amigo que te mandaría diciendo ay, tu mamá es taxista o algo así, o te da vergüenza, te da cosa. No, ¿por qué me va a dar vergüenza? O sea, estás orgullosa de tu mamá. Sí, me da miedo, pero sí. Pero no te gustaría pedirle disculpas porque llegaste a pensar otra cosa, me parece. No es como decir, che, vieja, perdóname. ¿Y ella me pide perdón por estar ausente? ¿Le pedís perdón? Le pido perdón si te molesta en algo, pero no tengo otra manera. No, 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 reconocelo. Porque te pido perdón si te molesta en algo. No, 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 no. Hacé lo mismo. En esa manera... Te pido perdón si creés que te engañé. Pero pa, 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 pa. ¿Entendés? Porque ella lo tiene que entender. ¿Vos tenés hijos adolescentes? ¿Sabés lo que no le maten un hijo de adolescentes? Yo tengo hijas y te juro por mi salud que no quiero que mi mujer sea como vos. No, no, no. ¿Por qué, Nico? A mí no me gustaría tener un marido como vos. ¿Cómo? No voy a permitir que alguien te opine de mí. Bueno, sí. ¿Y por qué opinar de ella? Yo sé cómo opinar de ella. Pero tiene razón. Porque está para eso, Nico. ¿Cómo? Ella está para ir para que yo opine de ella. Pero vos no podés opinar de mí. ¿Por qué no? Vos a mí no me conocés. Vos a mí tampoco. No, sí te conozco. No, no me conocés. Pero en diez palabras te conozco. Estamos aquí, pero... Una madre que el esposo la dejó y automáticamente se olvidó de quién fue. Y automáticamente en forma egoísta nada más piensa en sí misma. ¿Por qué habla así tan agudo? Eh, mirá... No, es que si no no me escuche, como ella. No, yo me escucho, pero me... Trato de reinventarme como mujer en todo y poder solventar todo lo que necesita mi hija para que esté bien. Para que pueda ir a la facultad. Sí, pero hay una cosita. Perdón, ¿sabés que necesita tu hija? ¿Qué? No, pará, pará. No, pero... Hay mucha... Te voy a asegurar que lo tiene, pero ella también es bastante anti con el tema de los abrazos. Pará, hay una cosa. Bastante anti. Es distante. Voy a decir una cosa importante. ¿Qué? Sí. Sí. Gente, de verdad, ¿no conocen a una pareja? Digo, hasta que estén casados, ¿eh? Que están todo el día laburando y contratan a una niñera o niñero, lo que sea, para que cuida a sus hijos. Sí. Y después cuando ven, laburaste un ratito con sus hijos, se van a dormir y ya está. Hacemos lo que podemos. ¿Qué se piensa? ¿Que esos padres desean que eso pase o es lo que pueden hacer? Tal cual. Es lo que se puede hacer. En un país donde cada vez tiene que laburar más y cada vez te rinde menos la guita, porque también hay que decirlo, cada vez te alcanza menos. Digo, vos hacés lo que podés. Te encantaría estar, perdón, ¿eh? En un All Inclusive en este momento con alguien que te abanique así con tu hija. ¡Ay, hay sargazo! No nos metamos. Y vas corriendo así como diciendo, no, no quiero. Querés ser esa vida. Querías, haces todo por ella, ¿no? Totalmente. Bueno, ahí tienes a tu mamá. No lo entiendo. Digo, quizá no te da el abrazo, quizá no está con vos, pero hace que lo da otra manera. Pero durante ella no hace nada. Ah, no hace... Estoy cansada, ¿eh? Emma, trabajo de noche, hijita, por favor. Hay que laburar la madrugada. Chuyito, ahí sí voy con vos, dale. Pero a todas las amas, ¿qué me venís a decir? Iba a hacer una pregunta, no, más que una pregunta, iba a ser decir algo. Hacela, no la anticipes, ¿eh? Yo digo una cosa, no puede ser que esta criatura, al ver, perdón, ¿no?, preservativos en el bolso de la madre, no sé, piense que, bueno, sí, trabaja en el taxista, pero por ahí está medio que tirando la chancleta, y eso no le gusta a ninguna hija de su madre. Y después en cuando tengo que tener también, si no, sí, claro. Ah, bueno, bueno. Entonces la chica está como viendo que la madre no es solo un tema de trabajo y además criticar a tu pobre hija porque le compraste algo. Silvia. A ver, bueno, es una interpretación. Es una interpretación. ¿Qué es eso? Ah, los acuerdos aztecas. Yo quiero ayudarte. Vos sabés que abrí en oráculo el curso de milagros para ver qué tiene para decirte a vos, Viviana. Y justamente hay una frase del curso que a mí me encanta que dice, yo debo haber cometido un error, yo, porque acá no hay paz. Yo debo haber cometido un error. Entonces, quiero que te replantes, ¿no hubiera sido mejor, Vivi, que vos sentaras a tu hija adulta y le dijeras, hija, mirá, voy a tener que ir a trabajar porque dada la situación, no acusando a tu ex, dada la situación, yo querría aportar un trabajo diferente, una vida diferente. ¿No te parece mejor haber hablado, Vivi? ¿Sabés lo que pasa? Es que el padre le iba a llenar la cabeza de alguna manera u otra. Preferí establecerme. ¿Está el padre? Pará, ¿está el padre? Ah, ¿estás acá? ¿Viste? Porque vi como que, ¿viste? Todos se lo cargan a la mamá y al padre nada. Nada, no existe. Hermano, y vos también laburás en el momento donde no estás con tu hija. Sí, obviamente, pero trato de que ella, que está viviendo con la nena, por lo menos hubiese sido sincera de decirle, como está diciendo la licenciada, decirle. Dejame ver algo, pará. Dejame ver algo porque... Y ese es quemado la cabeza, Marcelo. Quemado la cabeza. Viviana, un segundo, por favor. Perdón, Emma, ¿estás bien? ¿O te querés ir del canal? Está incómodo, ¿por qué se va a ir? ¿Te querés ir? Digo, está bueno afrontar todo esto. ¿Alguna vez se tiene que hablar? Y lógico. Y yo, como ponés las cosas en la mesa, hay que hablarlo. No, claro, que se solucione todo. Bueno, tampoco es tan fácil, ¿viste? Pero estamos remando acá, a ver si se puede remar. Sí, sí, sí. Fer, vamos a recibir a alguien más de la familia que me parece importante. A veces, mientras más gente habla, más se enloda todo, ¿no? Sí, un poquito. Vamos a ver qué sucede. A ver, Fer, por favor, dale. Vamos a presentar a Federico. Él es el hermano de Marcelo, el tío copado. Está dispuesto a salvar a su sobrina del desastre familiar. Hola, Federico. Mirá vos, que me apareció. ¿Cómo andás? Es un dandy. Bien, un poco preocupado por el tema de Emma. La verdad que lo apoyo a mi hermano porque la madre la deja sola. Está bien. La deja sola. Muy concreto, perfecto. Y estoy muy preocupado por el tema. ¿Va a aparecer alguien que salga para mi lado? Para, para, para. Porque esto es... Perdón, ¿va a aparecer alguien que la banca a la madre? Acá, la bancada. No, no, no. Un segundo, Carlos. Te bancamos, Vivi. ¿No puedes hablar con la producción? A ver qué dice producción. Esto es la verdad. La producción. La producción. ¿Qué tal? Bien. La productora. ¿Están matando? ¿Son muchos ustedes en el equipo? Sí, somos un montón. Oye, nunca los cruzo. No sé dónde están. Van trabajando todos. Todos trabajando. Todos trabajando. ¿Va a salir alguien a defender a Viviana? ¿La vas a defender vos? ¿Enrolo? Se está defendiendo bastante bien sola. Ah, no hace falta que venga alguien, digamos. Cuando alguien no se defiende Vivi, tiramos a alguien, digamos. No, no me queda otra. No, no me queda otra. No, no. Bueno, pero es parte de la familia. Pero es para sumar más quilombo. Que sea la hermana de él no tiene nada que ver. Es parte de la familia. Es el tío de ella. Claro. Es familia. Un gran ejemplo, mi ha enseñado. Un gran ejemplo. Acá hay algo raro. Uy. Che, mi hermano. Gracias, Fabi. ¿Por qué un gran ejemplo? Háblame de él. No. Háblame ya que yo no son familia. No son más familia. Para, ¿no son más familia de tu ex cuñado o si sos familia? Es un ex cuñado. No, más o menos. Pará, le pasa algo. Son familia. Es el tío de tu hija. Se van a seguir cruzando. Háblame de él. ¿Atorrante? ¿Atorrante, gatero, de la noche? Ah, ah, ah. No, no, no. Recorrelo tranquilo. Dejame verlo. Dejame verlo. Pará, pará, dejame verlo. Dejame verlo porque parece que... Pará, quedate quieto. Cajadito, no te empieces a defender. Me haces acordar a alguien, ¿eh? Ay, ¿a quién? Me haces acordar a alguien. No, no, no. De verdad que tenés algo... Tenés algo... Sí. Esperá, espera. ¿Te dijeron que sos parecido a alguien o no? ¿Sabés que sos igual? Sí, ¿a quién? ¿A quién? Ponle, ¿a quién te dijeron alguna vez? No, a Marley, pero no sé. Ah, 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 ah. Sí, tiene una idea Marley. Había un jugador en Boca que era la Tota Fabri también. Ah, sí, a Fabri. ¿Te dijeron? Sí, sí, me dijeron. Igual, mirá. Denzel Washington. ¿Sabés por qué te distraigo así un poco? Para que te relajes. Porque la gente hasta ahora, con este primer plano que te están haciendo, ven a este tipo que viene a tirarle... Larry Bird. Basura a su ex cuñada. O un acto de cobardía o un acto para taparse y o limpiarse. Tu ex cuñada dice, este es un chanta, tío soltero. ¿Qué edad tenés? 45. ¿Estás en pareja? No está en pareja, no tiene hijo, no está en pareja. 45 años y no está... ¿Por qué? Definime a tu tío, para, para, definime a tu tío. 45 años y no estás con alguien, es como, sos un teen angel de 45, ¿me entendés? Es raro. Hablame de tu tío. El mejor tío, el mejor. Sí, que va, sin dudas. Mirá. Es porque el mejor es el que te cubre todos los baches, no es como... Canchero. Claro. El tío Canchero. Me gusta porque es seria. Para igual es súper madura tu hija. Pero no sé, porque te pegan todos. ¿Cómo? ¿Alguien le pega? ¿Quién le está pegando? Ella lo está criticando. Bueno, pero es tu ex mujer, ¿cómo no lo va a criticar? No sé más a quién traer, para que me den con un caño a mí. Marcelo, dale, seguí, ¿qué más tenés para traer? Dale, a ver, Fabi, ¿qué más? Dale, Fabi. Es cierto lo que dice, ¿eh? La verdad aguanto. Perdón. Un ex cuñado, ¿me entendés? ¿Qué tiene que hacer acá? ¿Qué puede aportar en la familia? ¿Qué tiene que hacer el ex cuñado? O sea... No, traelo. ¿Cómo? Traelo. Claro. Ella lo quiere. ¿Quién es? Claro, porque es un género, es lo más. Es todo lo que está mal. Todo lo que está mal. No, todo lo que está mal. Todo lo que está mal. Ah, ok. Traelo al cuñado. Traelo. Traelo. Vamos a tener una charla muy importante vos y yo. Veo, y la... No, no me la amenacen. Hace falta igual la charla, ¿eh? Como que hace tiempo hace falta la charla con ella, ¿no? O ella quiere la charla con vos hace mucho tiempo. ¿Por qué te fuiste, maestro? No, no. No me fui. Porque es el tío canchero. Sos un tío copado. Sos el tipo... Te veo como el que organiza el asado, el que le gusta la reunión familiar. Seguro que vino amanecido. Seguro que vino amanecido. Perdón. Ahora te pregunto, te pregunto. ¿Cómo es Viviana? La conocés muy bien, ¿no? Sí. Lo viste sufrir a tu hermano, me imagino. Claro, sí, sí. Se separaron. Bueno, ella está trabajando. Pero definí. Es una mujer, no sé, perseverante, de carácter, es una mujer tímida, es una mujer que no se la conoce bien porque nunca cierra el círculo, ¿viste? No, no se la conoce, no sabe qué hace. ¿Nunca le sacaste la ficha? No, dudaba de que andaba de noche. Viste que hay personas que vos podés sentir que conocés hace 15 años y nunca la conociste. Ahora, claro. Toda la familia habla de mí ahora. No puede ser. Claro. Viste que hay gente que no le sacás la ficha. Nunca. Como dijiste, ¿qué partido juega este menú? ¿Para dónde saldrá? ¿Para dónde vas a salir? No cierra el círculo. Y hay personas que estás 30 segundos y decís, somos hermanos de la vida, estamos lo mismo, ¿no? Es así. Sí, nunca me cerró en realidad. Nunca me cerró. Que se compre una vida porque viene a hablar acá de mí. Bueno. Así se habla, Vivi. Acá la apoyamos a Vivi. Sí, medio puestornoso, ¿no? Que venga a hablar así. Mirá como el aplauso de cariño a la producción por ahora. Ahora, acá hay una pregunta que quedó abierta. ¿Qué programa tenemos hoy, Fede? Sí, la gente opina en cualquiera SDP, porque estamos en cualquiera. No puedo mostrar ningún tuit en este momento y no lo voy a mostrar. Igual sigan comentando y les voy a contar por qué. Sí, hay mucho, mucho tuit picante. Seguro que a mí. Todos me agreden a mí hoy. Sí, te iba a hacer una pregunta. Recién te dije... Pobre Vivi. Perdón, Rolo. Te dije, ¿te irías a vivir con tu papá? Me dijiste... No, me quedo con mi mamá. Ahora, ¿qué dijiste tu tío? Que es una maravilla, que es un copado, que es un chabón que te cae bien, que te ayuda, que te debe cubrir algunas cosas. ¿Viste? Cuando el tío piola, el tío piola. ¿Qué vas a hacer? Sí, lo llamás al toque. El jodón de la fiesta, el que agarra el micrófono aunque esté doblado y algo dice... Te divierte. ¡Estamos vivos! ¿Viste eso que gritan? ¿Te irías a vivir con tu tío? Sí, obvio. Mirá. Mirá Magalty lo que descubrió. Esto ya es mucho. Emma, esto ya es un montón. ¿Pero qué? ¿Pero por qué no puedes vivir con tu mamá? Con tu papá no, con tu tío sí. Guau. Sí. Es fuerte, ¿eh? Claro. Yo le dije a mi hermano para que venga ese y tenga un lugar. Ah, ya está hablado. Sí, ya lo hablamos. Déjame ver esto. Yo no tengo posición. Déjame ver esto. Déjame ver esto. ¿Vos no cortame y pinchás, Marcelo? ¿Vos no cortame y pinchás? ¿Ya hablaste qué cosa? A ver, a ver, a ver. Claro, acá está. Acá está la sobrina charlando con el tío. El tío debe saber cosas que ustedes dos no saben claramente. El tío la adora. Pero cómo no, es el tío. Es el tío. Claro. En eso estamos en tío. No saben, mirá. Estamos para malcriar. Más una noche, mirá. A ver, Silvia. No saben lo que es. Solamente detrás. No chaves todas. Igual no está bueno ser cómplice también. No tengas ninguna duda, ninguna duda de que en su adolescencia todas mis sobrinas hubieran elegido vivir conmigo. Igual. Joda, 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 pepe, 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 pepe. Pero, por supuesto, acá no tiene ningún mérito nadie que venga a darle la libertad que no puede darle los padres. Un fin de semana en la casa de Silvia. Que gusta la joda. Que gusta la joda. Pijama party. ¿Sabés lo que fue acá, querido? Mamita. Es hermoso. Una tía, sí. Una tía. Una tía piola. Un tío piola. Y vos apoyacento a Marcelo. Venga, que nos voy a hacer conocer esto que no va a tomar nunca. ¿Qué estás poniendo? Bueno, esto es un río. Sí, sí, sí. Bueno. Sí, sí, sí. No, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Qué amarga que sos. No, me encanta la tía copada. ¿Cómo que amarga? Perdón. La tía copada, el tío copado. Ahora, si yo estoy en el lugar de Viviana y estos están haciendo tranza para sacarme la nena de la casa y llevarse a la casa del tío. No, ese es el tema. Ellos están haciendo contribución para sacarme todo. Sujito, pero no. 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 Pará, pará, pará. Car, por favor. No es de ella. Ahora va a hablar. Un segundo. No es de ella. Un segundo, si no es muy difícil. Si estamos comentando como Doña Coca en la casa es muy difícil, ¿se entiende? Gracias, Car. Si no, la próxima le cortamos el micrófono y ya que estamos lo echamos. No, no, chico, ¿cómo vas a decir eso? Paz, descanse, Ivo. ¿Sentís que te están manipulando o no? ¿Quién? Ah, alguien te está manipulando. Porque si me dice quién, acá hay alguien que te está manipulando. Corta la bocha. ¿Sentís que te están manipulando? ¿Quién? No, no me respondas con una pregunta. ¿Quién? ¿Manipulando quién? ¿Sentís que alguien te está manipulando? No se da cuenta. La están manipulando y ella no se da cuenta. No, no te puedo hacer la pregunta concreta. ¿Sentís que tu tío te manipula? Sí. Ahí va. Ahí está el hueso. No. ¿Sentís que tu mamá te manipula? Y me tira en contra de mi papá y mi papá me tira en contra de mi mamá. Tu tío es el único que te entiende. El tío la entienda. Obvio, obviate. Siempre cuando tienen problemas con la madre, básicamente con la madre, viene a los amigos. Siento que sos el tipo que se esfuerza... Yo te la mando a vos, te la mando. Pará, pará. Siento que sos el tipo que se esfuerza por ser serio, pero es incompatible. Claro, no me sabe. O sea, como que sos más canché, veniste elegante, te veo como gerente de una empresa, pero cuando corta a las 6 de la tarde, sos el jefe que dice... Vamos a tomar una birra, chicos. Vamos a tomar. Sos un chabón copado. Claro, sí. Te veo amiguero, te veo copado. Sí, me gustan las reuniones. Te gustan las reuniones. Perdón, ¿qué dijiste? ¿Qué? ¿Qué dijiste? La empresa de la joda, de los gatos. ¿Tenés una empresa de mascotas? ¿De mascotas tenés una veterinaria? No, no, no. Ah, ¿no te gustaba que pensaras más de vos? Ah, ah, estás hablando de... Ah, que yo a veces me entiendo, ¿viste? Sí. No, Remar, bueno, ¿qué? Y él quiere cuidar a mi hija, quiere quedarse con mi hija en su casa. Hay personas que nacieron con el don de entender todo rápido y yo, aparte, ¿me entendés? Aparte, Nico. Y bueno, tengo que ser más lento. Ella se queja que yo no estoy a la noche en casa, pero con este no lo va a ver ni en figuritas a la noche. Entonces, pero vos te quejaste. Entonces... ¿No querías que te pregunten de tu vida? Voy a arrancar otra pregunta. ¿Te irías a vivir a otro lugar que no fuera la casa de tu mamá? Ya mismo, te doy la oferta y te digo, te vas al lugar donde quieras y a la parte que quieras en este momento. Sí, obvio. ¿Ahí está? ¿Sí? ¿Te querés ir de la casa de tu mamá? Sí. ¿Sí? ¿Qué le hubiera? No me la banco. ¿Cómo? No me la banco. Mirá lo que le hubiera. Emma, ¿nos vamos a charlar? ¿Nos vamos a acomodar? ¿Para estar mal la pregunta mía? No. No, está muy bien. Me parece un poquito fuerte. Me parece un poquito fuerte. Me estás exponiendo. Bueno, la hago un poco más suave. ¿Te dirías? Pero mi pregunta es una pregunta. Podría decir, no, con mi mamá me quedo. Pero no tiene opción. No tiene opción. Está con su mamá. ¿Quién mejor cuidada que conmigo? ¿Estás cuidada? Yo le voy a dar los mejores equipos. No, ¿qué es la cuidada? Está mejor cuidada. ¿Qué querés ir con tu tío? ¿Qué te va a cuidar? Por favor, no quiero decir más nada. ¿Dás cuenta que no se van a dar una pregunta? ¿Cómo? Solamente le hiciste una pregunta y se enojó. ¿Te das cuenta? ¿Y a vos te gusta que tu hija se quiere ir a vivir a otro lado y no sea tu casa tampoco? Yo estoy de acuerdo con mi hermano. Pero tu casa no se va. No se lo trae al hermano, ese es el tema. Él no quiere que la hija viva con él. Ojo de con tu novia. Apa, ¿viste? ¿Vos no sé cómo se llevará a ella con mi novia? ¿Estás viviendo con alguien vos? ¿Cómo te llevas con la pareja? ¿Estás viviendo con alguien? ¿Ya vivís con alguien? ¿Ya vivís con esa persona? Ah, no. ¿Ya convivís? Nos agarró la mitad de la pandemia. Ah, o sea, pandemia te divorciaste, pandemia te recorporaste en un segundo. Le vino bárbaro. No podés estar solo el tipo. Qué rápido. Raro. Qué rápido que te recorpor. Raro. Paren, escuchen a tu hija. ¿Cómo? Raro. Muy rápido todo, ¿no? Ah, por fin te escucho decir algo lógico. Por fin. Bueno, pará. ¿Puedes atacarme? ¿Cómo la ataca? Muy rápido. ¿Estás con una ametralladora? A ver, lo escucho. ¿Cómo la ataca? Por favor, ¿cómo puede ser? Te da que me está. Se enamoró. Pero se enamoró. Marcelo se enamoró y tomó una decisión de vida. Y no hay problema. Y Magaldi, a ver, entendamos. Totalmente. Enamorarse. Yo me diga Magaldi, ¿eh? Señora Magaldi. No, no, no. Pero Emma es grande ya para tomar decisiones. Ahora es grande para tomar decisiones. Que vuelva Ivo, que vuelva Ivo. ¡No! Se lo dijo en la cara, ¿eh? ¡No! ¡In your face, Carp! Pero la verdad duele. Corta la bocha. Se lo dijo en la bocha, ¿eh? Ojo, esto es un llamado al cielo. Gracias por todo, Carp. Acá se va a la silla y se ocupa en un segundo. No hay problema, no pasa. ¡Chuchito! ¡Chau, guatíos! ¡Chuchito! ¿Qué se quiere? Quizás. Distancia, por favor. Por acá. No me toques. Ponete alcohol en jefe, por favor. Chau, chau, chau. No, no. Tengamos los protocolos, de verdad. Que ya nos olvidamos. No, bueno, pero no puede ser que sean niños o adolescentes que los hay que estar cuidando. Sí. Gracias, Silvia, por aislarte de esta manera. Está perfecto. Lo único que se cuida acá. Chuchito, pregunto. Ay, sí. Ay, qué pasa. Vuelvo ahí, Ivo. Vuelvo ahí, Ivo. Volvamos al programa, por favor. ¿Tu hija vive sola o vive con vos? Vive conmigo. Y si te dice, mamá, me voy a vivir con el... Tío. Innombrable, digamos, ¿no? No, no, no. Como lo llamamos, ¿no? Lo voy a tener que aceptar, pero no a los 18. Yo, si ella tuviera 18, no lo hubiera aceptado. ¿A qué edad? ¿A qué edad? No lo hubiera aceptado. ¿A qué edad? Bueno, ya con 24, sí. ¿24? ¿24 años? Está muy bien. ¿Cómo la vas a dejar irse a los 18 años? Es casi una nena. Pero no. Pero, 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 yo te conté esta historia, ¿no? Que los que somos del interior, a los 17 nos vamos, mujeres, hombres. Claro. Chao. Pobre mamá. Si la mamá va llorando. ¿Vivir solo? ¿Eh? ¿A vivir? ¿A vivir solo? Living la vida loca. No, ¿qué living? Ah, no. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Vos sabés que si no haces bien las cosas, te volvés. Tenés que estudiar, pagar impuestos, sentir las obligaciones, dormir, acostarte temprano. Valerte por lo mismo. Salir cuando no se puede salir, cuidar la plata. Pero hay un montón de cosas que uno aprende. Es cierto, es cierto. Pero no, pero no podés tener una chica hasta los 24 años encerrada, secuestrada, viviendo Chichito. Chichito. Escuchá. Es un montón, ¿eh? Pará, 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 pará. Hay movimiento acá atrás, Nico. Pará, pará, pará. ¿Qué pasa? Dime. No, no. Yo les voy a decir algo que me molesta mucho de este programa hace tiempo ya. Dígalo. Confésate. Lo voy a sacar porque nunca hemos tenido una charla así. Decido, Nico. Deberíamos hacer en vivo una reunión de producción para la gente, para que vean que en la producción hay más problemas que los problemas que les mostramos todos los días. Hay algo que me molesta muchísimo. De repente aparece una persona. Sí. Y me dicen, como, manejate. Claro. Yo veo a esta mujer acá, veo que ha venido producida, veo un perfume riquísimo. Ah, un aroma divino. Un perfume. Marcelo lo quiero, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien, no? Estoy bien. Yo estoy bien. ¿Estás bien? Pará, pará. Te hago una pregunta. A tu mamá, ¿cómo le decís? ¿Cómo le decís a tu mamá? A Viviana, ¿cómo le decís? Mami. ¿Eh? Mamá. Y una... Rolo, por favor, en serio. Basta, en serio, basta. Rolo dice. Uy, que es en la palmera. Mamá. Mamá. Sí. ¿Y a la novia de tu papá, cómo le decís? Madrastra, mami, mamá, mamá. Mamá dos. No, nada. Nada. No tenés relación con él, no alabangas. No es para tu papá. No sé si no alabango, pero... Mamá dos. Pamela, ¿cómo te va? Dos mamá. Bienvenida. Gracias, Nico. Oh, qué voz de loc... ¡Ay! Qué voz de locutora. Eh, 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 eh. Hasta ahí, eh. ¡Guau! Ojo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta ahora? Nico. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Todo bien, Nico. ¿Vos? Qué fea voz, ¿no? ¿Cómo qué fea voz? Así como... A ver, ¿fea? Fea. Decime hola, Nico. Sí, tiene razón. Sí, sí. ¿Cómo qué fea vos? ¿Pero qué? ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Mi voz es más linda. No, está tester de voz. Tengo un testeo de voz acá, eh. Es increíble. Tengo un testeo de voz acá. Es una fea voz porque todos dijeron... No, no, bueno. No, todos dijeron no. En cambio, cuando vos decís hola, Nico... Bueno, saludo a Fer. Como, bueno, es así, ¿no? Yo te digo, hola, Nico, ¿cómo estás? O te puedo decir, hola, Nico. ¡Ay, ah! Perdón, Pamela. Es una voz para, como se dice, bebotear lo tuyo. Y decir, hola. Y sobre gusto no hay nada escrito. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Vos sos la novia de Marcelo? Sí, soy la pareja. ¿Y por qué me saludás a mí? ¿Por qué me saludás a mí como con onda? Hola. Perdón, ¿Viviana fue la única respetosa? Paren, paren. ¿Se conocen Viviana, Pamela? No. No tengo el gusto. No te cae bien esto, ¿no? Ya no le gusta. Es que ahora que la miro un poco mejor... Tranquila y con respeto, por favor. Vi, estás recontenta. No, 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 como que la tengo vista. Ah, 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 ah. ¿Qué onda? O sea, vos sentís que te pudo haber engañado mientras salían. ¿Qué onda? No me digas... No, 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 no lo digas. No, no, no lo digas. No lo digas. No, no lo digas. No, no digas nada. Pamela, ¿qué haces ahí? Están jurecidas. Pedí, por favor. Adi, Anche. ¡Qué perfume! Ah, divina la toma, ¿eh? Hay unos perfumes. Las chicas se han venido... Los chicos también, es impresionante. Ubicate allá al lado de... Ah, desfila. Mirá que ahí arriba, subite acá arriba, mirá. Así mantenemos distancia. Acá, acá, acá. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo este tema? ¿Qué pasó? Chicos, guarda con desayunar tostadas vencidas. Sí, hace mal, mal, eh. Ese quesito crema que queda ahí. Hay que chequear el vencimiento. ¿Cómo está? Se armó el circo, ¿eh? Se armó el circo. No, es bizarro esto. ¿Te parece un circo el programa? Perdón, eh. No, no. Los personajes, los personajes. Ah, pensé que me decían mono a mí. No, vos no, Nico. Agresión, agresión. Bizarro es esto. ¿Cómo? Es bizarro. Ah, guay. Es bizarro. Pará, pará. Pará, pará. ¿Vamos a hacer una cosa? No, no, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. No, 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 yo ya tengo más. ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahora? Acá. Acá. Sí. Ok. ¿Dónde estás vos? También acá. Acá y allá. Con él, obvio. Ah. Hace ocho meses que estamos con él, así. No. Ocho. No me dan los números. No me dan los números. Ah, ah, ah. Un par de meses. ¿Cómo es ocho meses, hermano? Yo creo que hace un poquito más. Hace un poquito más. Pero, ¿sabías que estaba casado? Yo estoy con él ahora. No, no, pero ¿sabías que estaba casado antes? Sí que sabía, sabía todo, sabía todo. ¿Vos lo engañás? Tú a pasajera mía, yo te conozco. ¿De dónde? Tú a pasajera mía, me contaste que estabas con un tipo casado hace un montón de tiempo y ahora le estaba por dejar a la mujer. No. Me lo contaste. ¿Me estás cargando? Mirá. Pará, 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 pará. Acá hay algo raro. No me dan los números. Producción, vengan porque hoy. Perdón, bueno, Fabi, ¿para qué estás? ¿Para trabajar acá? ¿De dónde vas a conocer? A la hora, Fabi. ¿Cómo me haces el vivo? No, no, no. ¿Otra vez? ¿Otra vez me llamó? ¿No tenés algo que hacerme? Sos un exagerado. Bueno, no sé, digo, el único que me rompió tanto, me dice el otro día. Sí, en años. 100 conductores que trabajé con toda mi vida, todo número uno. Vos el número 70 y decimos rompé como... Jamás, Nico, jamás. Vos vas a ser mejor. Debes. Qué mentira. Gracias, Martín. Gracias, de verdad. Pregunto de corazón, ¿eh? Sí. Si tuvieses que decidir en este momento tirar una bomba pesada, neutrógena, una bomba que elimine a alguno de los que está acá. O irnos a un corte, ¿qué haces? Me voy a un corte. Sí. Por favor. ¿Ves? Por eso no estás conduciendo y por eso estás en la producción. Yo voy a tirar la bomba neutrógena, porque acá alguien miente. ¿Cómo me viene a un corte en el mejor momento? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? ¿A qué viene Pamela? ¿La engañaba? ¿No la engañaba? ¿Qué más había? Imagínate una hija cómplice de la infidelidad del padre con la madre. Ay, qué bien. Perdón, ¿por qué tiene más relación con el padre que con la madre? ¿Sabía que el padre engañaba a la madre? ¿La madre está despechada y toma venganza? Señoras y señores, ¡hay una prueba reveladora! Ay, no, qué miedo. Güey, güey, güey. Cargala, cargala. En vivo, en vivo. ¿Qué pasa hoy, eh? El show del problema. No madrugo más hoy. No. ¿Para qué? Mirá, la Viviana está completamente triste. Está en cualquiera. Perdón, y si Viviana no está tan triste. Ah, 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 no lo habíamos pensado. Y si en realidad, la hija nunca dijo algo que sabe, pero calla. Ay, no, Nico. Pero ustedes saben que su hija está... ¿Qué? 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 Ah, ahora todos se sorprenden. ¿Nadie sabía nada de la hija? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿No le dijiste a nadie eso que contaste en producción y demás? ¿Cómo? ¿No vas a contarlo? Ah, no puedo contarlo yo. Y si no lo quieres hacer público, pero es... No, Nico, no. Eso ya se dice que... No quedes pegado, Nico. ¡Friva reveladora en 3-3! Ay, qué nervio. Mándalo más despacio. ¡Friva reveladora en 2-2! ¡Friva reveladora en 1-1! ¿De verdad no dijiste nada? ¿No vas a decir nada? Habla. Ah, no vas a decir nada. Calladita. Miren, se van a enterar de algo que necesito chequearlo para ponerlo. Hagamos un corte. ¿Tienes un corte chiquitito? Ay, no, Nico. Hagamos un corte y cuando volvamos acá en este programa, se van a enterar qué pasa con Marcelo, con Viviana, que van a quedar así. ¿Cómo? Así. ¿Cómo? Corto y llevo ánimo, bueno. Está rara la cosa acá. Se tiran, viste, palitos de un lado para otro. ¿Estás nerviosa, Emma? No, estoy bien. ¿De verdad no tenés empatía ni siquiera con tus padres que pueda llegar a pasar algo que vos digas, oh, nada? Ansiedad tengo, pero... Ansiedad. Bueno. Más de costumbre. Sí, está bueno que se enteren hoy, no de otra manera, ¿no? Y sobre todo en televisión con miles de personas mirando. Sí. Ay, qué, Nico. Ay, qué gracioso. Qué gracioso. ¿Qué? Bueno. ¿Qué? Que se sepa la verdad. Qué genial porque estoy apurada. Bueno, buenísimo. Sí, hicimos bastante rápido, por suerte. Pero, pará, contame, antes de irte, terminame de contar la historia, que me re interesa, me quedé intrigada. Bueno, como te dije, hace un montón de años que lo tengo de amante, pero ahora él hace unos meses que la dejó. Es una loca de mierda, así que la va a dejar en la calle, le va a sacar la plata, le va a sacar todo. ¿En serio? Pobre mía. Tomá, te pago, quedate con el cambio, te pongo y estoy apuradísima. Bueno, tranquila, gracias. Ah, o sea, vos le tirabas la data, a vos te decían la loca de M. Pará, 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 por favor, guarda las palabras. HDP. Por favor. Perdón, ¿qué decís más? Es una torranda. No, no, y lo que te vas a enterar ahora es un poco peor. Ay, no, ¿hay más? ¿Vas a decir algo o no vas a decir? O sea, vos le decías a tu novia que ella era una loca de no sé qué qué. No, yo nunca le dije eso. ¡Ay, otra prueba arriba, arriba! ¡Mata! ¡Mata! ¡Por fin! ¡Oh! ¡Eso! 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 ¡Qué nervios! Bueno, Emma, llegó el momento, ¿eh? Hace falta. Sí, hace falta. Hace falta. ¿Para qué estamos? Para eso, para la verdad. Para eso, para la verdad. Para eso, para la verdad. Para eso, ¿eh? ¡Priva revelador en tres! ¡Eso! ¡Priva revelador en dos! ¡Ay! ¡Cómo pega esto! Sí, con todo. ¿No era una mano ahí que se sumaba? Ay, ¿quién era? ¡Priva revelador en uno! A ver. Sí, ¿eh? ¿Querés decirlo vos o lo decimos nosotros? Decirlo vos. Me estoy poniendo nerviosa, Emma. No, no, yo no tengo nada que decir. Yo también, Emma. No sabemos qué es lo que va a hacer. ¿Vos no hablés? No, 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 no. Vos no hablés porque de verdad que es desagradable, ¿no? Ahora, ¿no te contó tu hija? Contale, Emma. Y es probable que no la haya contado, no la quiera contar, no lo sepa. ¿No le va a contar? No, no. Hasta yo sé más que algo. Bueno, bueno, para, 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 para. No te metas acá porque vos sos flor de conventillera que lo mandás al muere a tu novio. Perdón. ¿Vas a tomar alguna carta con esta situación o no? En vivo no. Ah, bueno. Ay, en vivo no. Es raro. En tu sitio a mí todo en vivo y ahora en vivo no. Señores, que se sepa la verdad, prueba revela la verdad. Sí, por favor, a ver. A ver. Amo a tus mañaneros. Me encantan, me gustan locas. Y ¿sabés qué me dieron? Ganas de un segundo round. Sí, va, vale, va. Ay, mi mano y Ginóbili. Mi mano y Ginóbili. No voy a extraer los pochoclos. Traer los pochoclos que me estoy invirtiendo. Pero vos sos mano y Ginóbili ahora. Mi mano y Ginóbili. ¿O sos daltónica o algo pasó? Es Larry Bird. ¿Qué pasó? Claro, de último. No sé, un desliz. Pero ustedes, ustedes salen. ¿Qué pasó ahí que sos un cornudo? Un desliz. Pero fue solamente un desliz. Retirate del programa, retirate del programa, por favor. Fue solamente un desliz. Pamela, retirate del programa, por favor. Es ridícula. Increíble. Guarda con el escalón, te pido. Retirate del programa. No, te salió mi hermano, loco. Y vos, vos con toda la vida. Y vos, de verdad, que el hermano no tiene nada. Sacálo del programa, Jero. Echálo del programa. Echálo del programa. Un papelón lamentable. Y vos te querés ir a vivir con toda esta gente, ¿eh? Con toda esta gente te querés ir a vivir. Con todos ellos se quieren ir a vivir. Y ahora, ¿se dan cuenta? Yo recién los puse a prueba. Con una pregunta, supuse o di la situación como que tu hija podría haber estado embarazada sin que ustedes supieran. Y ustedes diciendo, che, no, no sé, ¿se dan cuenta que si eso fuese real, que no lo es, ni siquiera hablaría con ustedes? Y mientras ustedes están preocupados en pelearse dentro de ustedes por su hija, a vos te están engañando con tu nueva pareja, tu hermano, que termina siendo un traidor, tu hija no te da pelota, a vos tu hija no te da pelota, si hubiese una pasajera que es una conventillera que habla mal de vos, ¿y tu hija? ¿Alguien sabe qué va a pasar con la hija? ¿Qué vas a hacer? No. No sé. Vamos a mejorar las cosas. Un consejo, doctor Carp, rápido, por favor, que no tengo mucho tiempo. Espero que Viviana me pida perdón primero para por decirme. Ah, bueno. Es la única impecable, intachable, con la hija. La buradora. La buradora. ¿No me vas a pedir perdón? Jamás. Silvia, un consejo, Silvia, a ver, por favor, Silvia, rápido, vamos, a ver, dale. Sí, vos sabés que te recuerdo tanto cuando decís, ¿cómo nos mienten acá? ¿Cómo nos mienten? ¿No se podrá llamar el show de la mentira este programa? Intentamos cambiarlo, sí, pero por contrato internacional no podemos, Chuyito. Ya está a recitar la marca. Bueno, qué decirte, Emma, la verdad lo lamento con vos, espero que crezcas pronto y te puedas independizar. Que crezca, no, que madure, que crezca. ¿Cuánto más crece? Unos setenta y pico tiene. Basta, ya estás bien, ya estás, ya estás listo. Basta de crecer. ¿Querés decir algo a tus papás? No, perdona a mi mamá, pero... Y a tu papá no. Estás perdonada. Andate de programa y ya está rápido. Chau, chau, papi. Andate, andate rápido, por favor, que no tengo tiempo. Ahí voy a hablar, dice, Viviana, te felicito y seguí laburando. Ojalá vas a acomodar los horarios, pero perderse tiempo con los hijos por un trabajo... A veces no queda otra. Gracias, Fer, ¿eh? Chau, Nico. Gente, gracias por todo, como siempre les digo. Sean felices, el resto son consecuencias. Chau, chau. Gracias.